Somos Banda te presenta al dúo Requelme Rodríguez. Está conformado por Silvina y Renzo, de nuestra ciudad. Se han presentado en Río Cuarto y también en la región. Ellos estudiaron en el Conservatorio Juliana Aguirre y siguen aprendiendo cada día más de lo que es la música. A partir de la voz y del bajo, nos sumergen en el mundo del folclore. Colocé de tiempo en mi lugar. Y bueno, nos dedicamos ya hace un tiempo, desde 2013, 2014, a fusionar repertorio del folclore argentino y latinoamericano cambiando o modificándole un poquito los ritmos, cambiando algunas métricas. Y bueno, y encarando juntos en esta idea de ser dos solitos, voz y bajo eléctrico, que bueno, es como un poco más, si bien suena más singular, es una propuesta que, en lo personal, es muy interesante, muy linda. Lo que música que yo escucho ronda justamente por lo que yo toco, o sea, muchos bajistas, música instrumental, algo puede ser de folclore, muchísimo, y después, bueno, ya escucho otros estilos, funk, soul, jazz, qué sé yo, y escucho muchos bajistas que acompañaban o ponerle un bajo y algún otro instrumento, o sea, como va a ser el bajo, como va a ser siempre el bajo, y algún cantante u otro instrumento solista. Entonces, bueno, me generó la inquietud y le propuse a Silvina porque me gustaba mucho como cantaba Silvina, obviamente. Mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reprenderá. Vos sabés que siempre me preguntan por qué folclore, y la verdad es que con lo que mejor me he sentido cantando, lo que más me ha llegado a mi interior, a mi persona, a mi ser. Crecimos en, al principio teníamos como un tema con los gustos musicales, bueno, yo principalmente, cuando se lo propuse, si bien yo tenía más o menos algo de conocimiento para acompañar con bajo solo, tuve que ponerme a estudiar más para poder lograr algo más seguro, digamos, y después empezamos a conseguir mucho en estilos musicales cuando nos fuimos conociendo, empezamos a conseguir mucho en la música que nos gustaba, en temas que nos gustaban, y bueno, como que se fue amalgamando todo eso, y obviamente crecimos en los dos de subir mucho más tranquilo a un escenario, porque al principio era como medio inseguro, calcular bajo y voz. Hemos tenido experiencia de, llegamos a tocar y te dicen, bueno, entonces el bajo, la voz y un piano. Bueno, no, 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 una guitarra, no, no, es bajo y voz, como que no entendían que era bajo y voz a la vez. Ya lo estoy volviendo canción, barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Porque es una propuesta, diría, no muy común, digamos, o sea, es algo, si bien creo yo que debería despertar un poco de curiosidad, decir bajo y voz solamente, y después puede gustarte o no, como cualquier otro tipo de grupo o música. Nos reciben muy bien, siempre la gente ha sido muy amable con nuestra propuesta. Si tuvieses que partir de una canción, presentar este dúo, ¿cuál sería? Bueno, hace un rato hablábamos, antes que vinieran, hablábamos justo eso. Bueno, ¿qué canción te gusta más o cuál, yo le preguntaba a mi compañero, ¿cuál canción te gusta tocar más de todas las que hemos elegido? Y bueno, coincidimos en Barro Tal Vez, que es una de nuestras canciones favoritas, que bueno, a Renzo le gusta mucho interpretar y a mí también me encanta cantarla, así que esa sería una buena elección. Barro Tal Vez, sí, de espineta, terrible. Crece pronto, parrita, esconde mi jarra. Le, ra, ra, ira, le, ra, ira, 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 ira.